Vamos a solicitar el informe, vamos a solicitar a la Fiscalía y al Ministerio Público para que inicien los oficios que corresponden, para que se pueda actuar de oficio. Porque si ya, el señor póngale que esté en un estado sobrio, con mayor razón, con mayor razón él tiene que tener mayor cuidado al conducir. Otra cosa que quiero informar a la ciudadanía es que mi persona ha sido amenazada por el señor Reinaldo Ezequiel. Él me ha dicho que tenemos que probar todo lo que ha pasado. Las pruebas están en la clínica, una niña de 14 años que está golpeada. Quiero hacer responsable al señor Reinaldo Ezequiel de cualquier situación que a mí me llegue a suceder. He sido amenazada con palabras, con chantaje y voy a solicitar las grabaciones. ¡Y siento policía de mierda! ¡Lo oscuro encarar! Voy a solicitar las grabaciones a la policía de aquí del EFE. ¡Ese es por todas las amenazas que he tenido por la parte del señor Reinaldo Ezequiel! Mi persona ya fue a la clínica a hacer la visita. La niña ha sufrido varios golpes, en especial en la cabeza, que es la preocupación del médico, ya que la niña estuvo sin conciencia por un momento, ha estado con dolores y ha estado vomitando. Esta reacción, según la explicación que el médico nos ha dado, ya es un problema neurológico. Y tiene 14 años, la chica hace un mes, pongámosle, porque el 28 de septiembre ha cumplido sus 14 años. Nos duele mucho ver esta situación. Mi persona en el paro de 48 horas también fue atropellada por él. Y sabemos de qué línea hay, no nos han hecho nada. Tiene el atrevimiento de venir a decir que nosotros somos los culpables. Él se ha llevado a una niña de 14 años por delante. Es una pena y es muy lamentable ver esta situación. Nosotros, la verdad, vamos a estar apoyando a la familia, pero necesitamos que él se haga responsable. Es muy triste ver que a pesar de que él, a conciencia y no estando ebrio, porque como lo ha dicho nuestra asambleísta, él está sin alcohol en el cuerpo, entonces no podemos permitir que él esté actuando de esta manera y huyendo. El problema es que él huyó. Lo han seguido durante 20 minutos. Ha omitido el socorro a una niña de 14 años. Y todavía el descaro de la familia de venir a decir que la niña se metió debajo del vehículo y que por eso él se la llevó por delante. Y no puede ser posible que la misma policía y el oficial que está a cargo de este cargo tenga que estar diciéndole al padre de la niña que ellos tienen la culpa. Porque la niña se metió. ¿Cómo un oficial puede venir a chantallar al padre de la familia? Eso no es correcto.